Esta diapositiva me parece muy interesante porque también como profesionales de la salud tenemos que promover la actividad física viendo, como estamos viendo en estos papers, todos los beneficios que tiene a nivel fisiológico. Acá vemos que el ejercicio físico genera una autofagia en todos los órganos periféricos como es el músculo cardíaco, el hígado, el cerebro, también vemos que hay una autofagia propia a nivel del sarcómero, del páncreas, del tejido adiposo y también de las células inmunitarias. Como vemos acá, esta autofagia estimulada por una actividad física va a actuar a nivel periférico en todos los órganos del cuerpo. Acá tenemos entonces otro gráfico que muestra cómo la contracción muscular del sarcómero, cómo la restricción calórica generarían también esta autofagia que se da con el ayuno intermitente. Vamos a ver qué ensayos clínicos tenemos al respecto y la verdad que hay mucha evidencia para compartir. En este estudio se había observado una restricción de ayuno intermitente dada entre 4 a 6 horas de restricción de la ingesta en un estudio randomizado controlado en adultos con obesidad. Lo interesante de este estudio es que en esta ventana de ayuno indica de que hubo una restricción calórica de 550 calorías diarias. Acá ya nos empezamos a meter un poquito a interiorizar en que en general el ayuno intermitente está mediado por esta restricción calórica in situ como muestra este artículo. Acá tenemos un artículo que estudió 10 horas de tiempo restringido en ingesta y cómo esto reducía el peso, la presión sanguínea y las placas también aterogénicas en pacientes con síndrome metabólico. Y lo que se hizo fue comparar un grupo que tenía una ingesta de más de 14 horas con otro que tenía una ingesta de menor a 10 horas de ingesta. Y lo que vimos sí es que el tiempo reducido en ingesta realmente tenía un impacto metabólico en la disminución del peso, en la circunferencia de la cintura, en la presión sanguínea, en la disminución del LDL, en la hemoglobina glicosilada y también en el HDL. Hay otros estudios. Este estudio muestra cómo la restricción de ingesta mejoraba lo que es la sensibilidad a la insulina, la presión sanguínea y el estrés oxidativo en personas que tenían prediabetes. En este otro estudio publicado en la revista Nutrients, vimos que en conclusión la restricción de ingesta con el ayuno tenía una significancia en lo que era la reducción del peso y de la grasa, mejorando todo lo que es su fisiología metabólica y todos los parámetros asociados cardiometabólicos en lo que era su salud, pero que se necesitan más estudios para confirmar qué ocurre en el largo plazo. Acá tenemos otro estudio que nos habla de la efectividad del ayuno intermitente en relación a cómo se reduce la masa corporal y el metabolismo de la glucosa. Este fue una review sistemática y un meta-análisis. Lo interesante es que no aclara cuántas calorías sí se habían reducido en total. Como que hay muchos estudios que dan cuenta de estos beneficios que se dan a nivel fisiológico, pero sin aclarar qué reducción calórica tienen en sus estudios.